Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu panita pincelaz, hoy te voy a hablar del behemoth porque en esta actualización 7.9 ha recibido un cambio anteriormente se colocaba en el modo con las cuatro armas y se quedaba fijo plantado al suelo y ahora puedes caminar, así que te voy a mostrar primero unos clips aquí para que vayas viendo cómo lo fui utilizando y tengas una idea de cómo funciona y luego te muestro un gameplay, ojito con la mejor combinación que conseguí según mi gusto, ojo, sí, fíjense, en este gameplay lo utilicé con estos módulos, le coloqué nuclear amplifier, le coloqué nitro unit, un poco más de velocidad y le coloqué heavy armor kit aparte al piloto, también lo utilicé como otras habilidades, aquí me enfoqué más en velocidad, le coloqué conductor de residuo persistente, sí, y me enfoqué en más daño, esto sería un behemoth de más daño, qué fue lo negativo, bueno, lo negativo es que a pesar de que hago más daño y fíjense, hago más daño y le bajo bastante la vida al Siren y al Harpy, no me gustó porque no aguanta mucho, el behemoth tiene un piloto legendario que le da bastante puntos de resistencia, así que bueno, fui probando velocidad y daño, queda lo que pues tenía yo la duda si iba a funcionar así, sí, y bueno, aquí como ustedes ven, hay varios que me hacen focus, ustedes pueden ahí presenciar el desempeño, también me enfoqué en un drone que aumenta más el daño, sí, prácticamente esto podría pasarte a ti en cualquier batalla, sí, utilizas un behemoth enfocado al daño, ahora las armas que utilicé son estas porque funcionan muy bien, ahorita les explico, pero fíjense, aquí se lanzó el mismo que tenía el Lich se lanzó con un Siren, lamentándolo mucho, pues también le dimos, le dimos allí piso para que ustedes vean cómo funciona el behemoth, sí, ok, vámonos con el otro pedacito, aquí lo adelanto, que tengo otro clip ok, aquí salió un clan también fuerte, acá ya había cambiado a esto, sí, había cambiado a esta combinación pero seguía con las mismas habilidades de piloto de más daño y más velocidad entonces, me gustó el desempeño, el drone sigue siendo de daño, sí, aumenta bastante el daño pero también me di cuenta que funciona bien este behemoth, así como con esos módulos pasivos 2G de Armor Kit y un Repair Amplifier, funciona bien, pero también depende de cómo tú lo quieras usar sí, yo me imagino a este behemoth protegiendo muy bien una baliza, así que en el próximo clip les voy a mostrar la combinación que fue la que más me gustó y la que considero bastante, bastante competitiva así, defendiendo balizas, defendiendo una zona, acá, bueno, aquí me atacó esta gente y bueno, fíjense, este Jotio Clan, pura gente chetada, por cierto, pura gente de Meca 3 para que no se caigan a Koa, los que dicen que es el juego con Liga Experto fíjense, acá, esta es la combinación que más me gustó acá le cambié ya las habilidades de piloto, ya se las voy a mostrar y me enfoqué más en durabilidad para que este amigazo funcione así como lo están viendo me atacó Titirimundi, fíjense que ese Revenant full chetado tenía soporte de ese Kepri, etc, etc y a pesar de eso, este amigo tuvo un desempeño bastante bien se defendió bastante bien, por así decirlo, fíjense cómo defendí esa baliza si tú quieres maximizar la defensa de este amigo sí, utilizarlo con más defensa tendrías que utilizar este dron, ya te lo voy a mostrar ahorita que sería la variante para tener un vejismo totalmente optimizado en defensa y daño, sí, ya te lo voy a mostrar acá fíjense todo lo que aguanto, yo creo que vean todo lo que aguanté recibiendo múltiples ataques y ustedes saquen la cuenta si no te atacaban tantas personas este sería el mejor, sí, la mejor opción realmente para un behemoth fíjense que tengo aumento de daño acá tengo aumento de daño y acá tengo dos de puntos de defensa ahora, cómo utilizar el behemoth ya súper bien voy a comenzar con el piloto fíjense, el piloto te incrementa la velocidad de movimiento del behemoth un 22% en el modo móvil, sí, que caminas y cuando activas el sistema de defensa te da 55 puntos de defensa, sí 55 puntos de defensa es casi, casi como un Fenrir así que lo puse me enfoqué más como un Fenrir fíjate que le coloqué mecánico para un poco más experto en módulos, experto en blindaje conductor agresivo solamente me enfoqué en una velocidad y estas fueron las habilidades todavía me puedo enfocar más en durabilidad, sí que sí pero bueno, esto fue lo que utilicé estas armas las quiero mostrar porque funcionan muy bien yo no les recomiendo un behemoth con armas nuevas porque si nerfean esas armas adiós a tu behemoth, sí estas armas ya fueron nerfeadas y funcionan muy pero muy bien en un behemoth porque son cuatro haces un daño muy decente y la cuestión es que si se te llega un Revenant alguien se te pega estas armas se calientan y comienzan a tener mucha dispersión pero como los enemigos se te pegan le haces daño igual así que así también lo utilicé con estos módulos les voy a mostrar el gameplay para que ustedes tengan una idea allí este video va a ser más largo pero bueno la cuestión es que les quise mostrar cómo funciona bien este behemoth con distintas combinaciones para que ustedes tengan un apoyo visual bueno, acá en esta batalla ya lo estoy usando como se los mostré ahorita con ese piloto con esos módulos y con ese drone el drone aumenta el daño aumenta el daño pero también me da puntos de defensa así que sería la mejor opción fíjense cómo destruimos a ese Orochi de un solo golpe sí que sí el Orochi tiene poca vida así que lo puedes matar muy pero muy fácil digamos que el lado negativo del behemoth realmente lo utilicé también en algunas batallas con armas de muy corta distancia y yo creo que eso es lo negativo no te recomiendo un behemoth con armas de distancia corta si lo vas a utilizar en verdad ¿a qué me refiero? si vas a utilizar el behemoth como tu primer robot como tu segundo robot siempre y lo ocupas con armas cortas esta meta es muy castrosa es de 500 meteos las mutas y esas armas nuevas así que lo más seguro es que te destruyan antes porque los puntos de defensa behemoth los tiene es cuando está en este modo ¿sí? digamos que es el modo asalto el modo que tiene las cuatro armas activas entonces si tú tratas de acercarte a alguien que tienes muta porque tus armas son de corta distancia vas a perder mucha vida muy fácil ¿sí? no te recomiendo en verdad si estás en liga campeón en liga maestro un behemoth con armas cortas por la meta ¿sí? hay que pensar en la meta porque bueno es lo que sucede actualmente en el juego ahora si tú juegas en liga experto hacia abajo yo me imagino que sí va a funcionar porque va a tener el robot 55 puntos de defensa y no todo el mundo está chetado en ligas bajas que sería como que un lado positivo ¿sí? fíjense que acá yo vengo esta batalla me gustó porque los enemigos estaban jugando en equipo y por acá hay un amigo este que se llama Damián veanlo por allí a Damián me está dando soporte y súper bueno porque bueno si ustedes ven cómo es jugar con alguien allí que te ayude sí un saludo allí a Damián creo que se llama Damián que aparece allí me está ayudando de forma positiva porque hay gente que me ayuda de forma negativa digamos que me atacan entre 2 y 3 y yo veo si el robot aguanta la pela pero a veces me da como un poquito de cosa porque me atacan 2 o 3 igual los mato y veo que son MK3 y yo digo bueno pienso aquí está Damián otra vez con el bendito Mender dándome soporte él me estaba disparando yo pensaba que era un Scorpion pero me di cuenta luego que era un Mender Damián allí un saludo allí me estuvo ayudando mucho en la batalla pues de verdad estuvo súper bien del 1 al 10 ¿cuánto califico al Vegemon? bueno yo lo califico ojo lo califico con armas de 500 metros lo califico como un 9 me gustó mucho pero lo negativo de verdad es que así como lo estoy usando gastas demasiadas pilas de energía porque vas a tanquear mucho daño vas a tanquear mucho daño esto sería como un tanque veanlo como un tanque porque tiene más durabilidad tiene reparación amplificada tiene microchips de defensa y tiene microchips de daño también así que esto sería como un tanque y demanda muchísimas pilas de energía ¿si? el otro lado negativo que yo le veo es que son cuatro armas cuatro armas pesadas tienes que saber escoger a esas armas que no vayan a ser nerfeadas recuerda que las armas que son posiblemente nerfeadas tienen tres características que es hace mucho daño tiene mucha munición y la recarga es muy corta en pocas palabras estas armas a mí me han encantado y se las recomiendo porque hacen un buen daño la recarga es muy corta pero ya fueron balanceadas así que bueno la única el único problemita es que tienes que aprender a manejarlas porque ellas se calientan y se vuelven comienzan a ser muy dispersas entonces tienes que dejar de disparar y volver a disparar ¿si? bueno gente más o menos les quería mostrar esto para que ustedes vean el Vegeemoth de verdad que todos estos cambios que el juego está haciendo con el Vegeemoth si por allí otro robot no sé si lo cambiaron el Wayland que también vi tengo que probarlo pero todos estos cambios a mí en lo particular me gusta porque vuelve como que al robot mucho más versátil si y la gente puede tener algo en contra de la meta este robot Vegeemoth fácilmente puedes utilizarlo en tu hangar en Liga Campeón porque funciona muy perumente bien es una opción bastante fuerte y por allí he visto a varios clanes utilizando el Vegeemoth como un Kepri y aguanta muchísimo gente aguanta muchísimo así que bueno un proyecto costoso si que si es bastante costoso pero vas a obtener muy buenos resultados en el futuro no vayan a escoger armas que van a ser nerfeadas o tienen pinta de recibir un nerfeo porque ahí sí que la ponen vulgarmente la cagan porque luego te vas a quedar sin armas y bueno de que vale un Vegeemoth bien nivelado bien equipado si no tiene buenas armas fíjense que esta batalla yo estaba jugando con un hangar bastante no competitivo lo único bueno digamos es el Kepri porque estoy probando todo todas las cositas que han salido por allí los balances positivos para ver que podemos utilizar en ligas altas y que les puede servir a ustedes como proyecto para tener en ligas bajas de verdad que el Vegeemoth me dejó me dejó bastante bastante impresionado como funciona jugando solo sin soporte si ya saben que la clave es tu estilo de juego realmente si tú quieres un Vegeemoth que aguante muchísimo puedes utilizarlo como te lo mostré y le colocas el Devon Nebula sería un Vegeemoth sumamente más fuerte en cuestión de defensa si yo utilicé Aldrone Big que es más daño que defensa pero me gustó ese equilibrio en el desempeño en Liga Campeón al menos y fíjense que los primeros clips eran contra gente fuerte si contra gente full MK3 así que bueno tienes una guía o una idea de que en verdad funciona ese Vegeemoth pero bueno ya sabemos que cuando sale un clan pues te van a destrozar si tú no juegas en clan eso es más que odio pero bueno de verdad que pues el Vegeemoth le coloco 9 puntos bastante bastante efectivo déjame en los comentarios que otro robot que haya sido balanceado de forma positiva o negativa quieres ver en el canal para pues tener allí una guía y varios me han dicho el Fafnir de verdad que el Fafnir quedó vuelto nada o sea no hay mucho que decir del Fafnir pero bueno todavía hay un uso que sería un Fafnir caminando sería el uso que le podríamos dar todavía al Fafnir pero en materia de antes velocidad de vuelo de verdad que quedó parece un hover si parece un hover allí volando ese Fafnir te lo matan muy fácil porque es muy lento pero quiero probarlo ojo quiero probarlo con Nitro Unit porque el Nitro Unit algunos robots si le aumenta la velocidad de vuelo a otros no por ejemplo al Hawk si al Aoyun no no sé por qué pasa eso pero bueno la cuestión es que quiero probarlo con Nitro Unit a ver si le aumento la velocidad de vuelo y obtengo un Fafnir un poco más decente bueno gente me despido no se te olvide darle like y suscríbete al canal nos vemos en un próximo episodio bye bye